hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos todos una vez más a otro vídeo de cartas vas a tan inti pues ya tenemos las ruletas de aniversario y pues por supuesto que vamos a tirar este vamos a hacer toda una rotación al banner de los japoneses ya que pues este la verdad esto es una patada en los huevos que nos acaba de dar club ya que ha cambiado el meta totalmente si tú ahorita te mentes a jugar en línea este vas a encontrar equipos con más de un millón de poder o la verdad es que con esto que han hecho las posibilidades han sido demasiadas para aumentar de poder a tu equipo este entonces si tú eres de esos que juegan en línea como ejemplo yo y la mayoría yo sé que la mayoría de jugadores no este saben que en línea es lo es este el mero mole no de este juego entonces este pues como que te obligan no a tirar a buscarlos estos jugadores ya que pues no fueron tontos sacaron un jugador para cada afinación o sea tú eres capo verde rojo azul tienes aquí tus jugadores con su busteo ya saben 20% ahora que la verdad es un chingo es demasiado y todavía eso del vínculo les aumenta 2.5 por ciento aún más no es una barbaridad y por supuesto lo mismo para los no japoneses miren de hecho este las teams que lleno dicen que tienen que ser latinos europeos o no sea que era usualmente lo que te pedía una teams que no que todos fueron europeos rojos o latinos azules ahora no es simplemente dice no japoneses y del color así de fácil si hay cinco o más jugadores no japoneses entonces qué es lo que pasa miren este yo yo no me volvería loco la verdad yo sé que este esta rueda es muy tentadora pero en 15 días o no en antes yo creo en una semana puede en una semana este así como estos banners van a ver yo creo otros dos mínimo el de japos estoy seguro que va a salir de los de los japoneses yo pienso que va a salir este van a salir dos europeos y un y un latino ya que este fue de latinos y un europeo si se ven si nos damos si nos fijamos en la notificación los que están en la portada aquí miren robson llega nuevo leffy nuevo snyder nuevo con esa que pasión es que se de chingoncísima en el napoleon o sea van a llegar demasiados banners entonces yo yo diría que cuiden sus dream ball sepan bien a que le van a tirar así pues yo la verdad es necesito a la hoy si quiero seguir siendo competitivo si no me sale pues ni modo tenemos que seguir ahorrando y buscándola a ver si hacen un step banner donde nos aseguran aunque sea uno así que pues bueno amigos este vamos a comenzar vamos a tirarle a estas esta ruleta que nos da tres giros y el cuarto va a ser totalmente gratis no sé si no hay nada por aquí que podamos tirar una ruleta de aniversario no hay algo que no me gustó de este aniversario es que ahora no dieron los tickets de que eran cinco steps eran tickets que te dan cada día que el último te garantizaba un necesario y en esos tenían a los green fest green collections tenían de verdad tenían a todos ahí amontonados es una lástima que club no hizo eso la verdad estoy muy decepcionado pero pues bueno vamos a tirarle a esta ruleta espero por favor si me sale cualquiera de jugada o subasa yo muy feliz contentísimo pero queremos a hoy él es el que nos de verdad nos hace falta si queremos entrarle a eso de ser competitivos bueno pues vamos a darle al primer multi vale ahora estoy muy nervioso y no estoy nada este optimista ya que el rey desde demasiado bajo tres por ciento de la verdad es una barbaridad no puede ser miren chance dice chance para chance de girl shaft deberían ponerla ahí no no puede ser puro caldo caldo y la verdura dónde está la carnecita por favor no en las primeras 50 gimbals a la basura así de fácil rápido 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 y sencillo vamos a tirar el segundo step ok bueno según este no perdón la segunda este ruleta no me jodas clave clave que te he hecho te he hecho para hacer esto o un ojito nada me estás engañando no maldito roberto de mierda tienes que salir ahí guau guau no puede ser bueno pues ya casi se termina esto vamos a darle este giro más y de ahí nos toca el gratis la verdad es que esto está pésimo sabía que no debíamos de tirar pero tenemos que arriesgarnos es que que no arriesga no gana otro chance chance de nada no puede ser guau ni un necesar cámbiate por favor transforma uno no porfa porfa se rompa uno aunque sea se rompa que se rompa no increíble 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 bueno pues vamos a tirar el último el último giro de esta ruleta que es el gratis esperemos que aquí tengamos algo de suerte porque está pésimo 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 por favor por favor no lo creo ay dios mío guau increíble pésimo los reyes pésimos y pues bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy este ya saben este algo decepcionante de verdad ningún necesar pero sabíamos en lo que nos metíamos además que estas ruletas este son muy tentadoras y muy tramposas así que pues bueno este vamos a seguir juntando el game ball si pues hay que esperar a un banner que garanticen algo en el game fest y saber qué pasa ok si les gustó este vídeo saben denle like este comenten que les salió ustedes y también este les dieron puro caldo como a mí y por supuesto no olviden de suscribirse al canal para más vídeos de cárter se basa argentina y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y ¡Gracias!